Candidatos oficiales y precandidatos a la presidencia de la República de Panamá de los partidos políticos asistieron al lanzamiento del proyecto Agenda País 2024-2029. Veamos más detalles en Voto 24. Voto 24. Voto 24. Lo importante es tener una visión coadyuvante con todos los sectores, tanto del comercio, de la agricultura, del área gubernamental, de los sectores que van a recibir realmente el provecho de la materialización de todas estas propuestas que vamos a ver. Es decir, un proceso inclusivo. Esperan un verdadero compromiso de acogida, ya que no percibieron cumplimiento de la actual administración durante este periodo. Podemos hablar mucho de lo que se ha cumplido y mucho más de lo que no se ha cumplido. Creo que hay muchas deudas. Digo, el tema educativo es un tema que no se ha cumplido a carta cabal. Se habló de un gobierno austero, eso no es cierto. Lo que hemos visto en la ejecución presupuestaria, lo que hemos visto de tantas situaciones que se han mostrado, pues no reflejan ese tipo. Y así, muchas insatisfacciones en el tema de salud. Al lanzamiento llegaron precandidatos y candidatos presidenciales. Coincidieron en la importancia de trabajar en conjunto con el sector empresarial. Yo vengo del sector privado, mi sangre empresarial es del sector privado y lógicamente vamos a trabajar de la mano con la Cámara de Comercio, el Sindicato de Industriales, el CONEP y con todas las entidades, tanto gremiales como sindicales y todas las fuerzas vivas de Panamá. Tanto en la vuelta anterior, 2019, como en esta vuelta, nosotros hemos estado presentes, hemos acogido las recomendaciones del sector privado, al igual que acogemos las recomendaciones de la población y aquí estamos nuevamente. El país pasa por un momento económicamente difícil, se requiere una generación de empleo, se requiere rescatar el país, rescatar sus instituciones y eso no se puede hacer sin la inversión privada. Al fin y al cabo no se puede generar riqueza y crear empleo en el país sin tomar en consideración la opinión del sector privado, que es el que invierte y arriesga capital en crear empresas y generar todo el empleo necesario. Los temas de los cinco foros de Agenda País son educación, salud y bienestar, burocracia y corrupción, agua y sostenibilidad y empleo. Ciara Morris, Econews.